Ausencia de empleo y de oportunidades, y falta de desarrollo para las familias. Ese es el panorama y no es nada alentador en el Congreso del Estado. Ellos, la mayoría, no tienen a veces el sentido de decir ellos, legisla para tal o cual. Le recuerdo, señora candidata, que usted no nació siendo diputada, se fue enseñando también en el camino. Entonces, y aparte pues... ...que enfrenta el distrito que aspiran a representar, y cuál es la alternativa de solución que ofrecería sustentabilidad.